Hola a todos, soy DonPJC y esto es Ratchet & Clank Y estamos aquí en el sector Bernilius o como cojones se llame Pero nos vamos a ir directamente al amigo Nefarius El cual estuvo lo destruir en su día, tío, ¿en serio? ¿Otra vez lo tengo que destruir? ¿Lol? ¿Qué ha pasado? Vale, 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 tranquilo Usa el reflector, ah, L2, L2 Vale, a ver si me doy la vuelta un poquito Ahí está, y perfecto, ahora ya sí puedo entrar, vale, genial Yo quería que tenía que hacer más cositas, pero no Así que vamos directo, el capítulo anterior fue totalmente embatallador Y madre mía, chaval, madre mía, madre mía Una hora cuarenta estuve grabando, no sé cuánto habré recortado el vídeo Supongo que bastante, porque las tres, cuatro, cinco intentos que hice para cargarme la última fase La última fase, el último desafío, vamos, era Era, era caberón, sete, ese Espero que no sea una trampa ¿Lo ves? Esto ya es otra cosa, he matado dos notas y se me ha mejorado el arma bastante, o sea Fijaos Fijaos lo que mejora de rápido Y ya está, pues, mejorita Al canto Perfecto, ahí está Nivel dos Más daño y más capacidad de munición Bueno Vale, a ver A ver, a ver, a ver, que no me pierda Mira, en primer lugar tenemos para comprar blindaje Que supongo que ya se puede, pues va a ser que todavía no Muy pronto me indica Así que nanay Y armas Cuando le vean utilizar este cacharrito, todos saldrán del campo de batalla por piernas Vamos a verlo A ver que hace Inductor de grietas 5000 Se creó para llenar el nicho de muerte por ser interdimensional El ser, al que llamaron Fred nuestros ingenieros Gusta de pasear por la playa a la luz de la luna Atacando enemigos desprevenidos con eficacia brutal Uy, mira Fred debe de tener hambre Inductor de grietas 5000 Disponible solo en Grumelnet Me encanta el guiño Pues lo compraremos Lo compraremos sin lugar a dudos Eso sí, cuesta bastante Es lo único Pero O, o bien Podríamos comprarlo en otro planeta Que igual hay un Ah, con descuento Ya me lo pone, con descuento Vale, pues entonces Nada Entonces lo compraremos Tenemos bastante dinero Pero Ojo, cuidado ¿Vale? O sea Ojo, cuidado Que Ya que estamos Por cierto 16.000 y 19.000 Tampoco es tanto ¿No? O sea 35.000 de dinero Se consiguen nada ¿No? Así que Mira, porque no Vamos a comprarlo Y vamos a comprarlo Se me ha ido la olla Se me ha ido la olla No sé No sé qué había En esa otra zona Vale Aquí ya veo Que hay enemigos Así a tope Cliente favorito Ah, por comprar Todas esas armas Fuera Tranquilo A ver ¿Qué hacemos aquí Con esto? Este es el nuevo Arma Lo que pasa Es que no hay Como va Vale, ahí lo vemos Obviamente Ahí se no llega Porque está un poco lejos Vale, no tengo más balas Ya está muerto Pero mola, ¿eh? Joder Que sí mola Teletransporte Ya que me iba A teletransportar Pero bueno Vale, ahí tenemos Más enemigos Y el mono Que se ha quedado Mola Eso sí No tenemos que fallar En ningún momento No sé cuántas balas No nos verás Infiltrándonos en tu Ciudadena Vale Vale, vale, vale Relajado Relajado Madre mía Compañero Creo que es el momento De Grietas 8000 Madre mía Está la piña aquí A nosotros No nos verás Infiltrándonos en tu Ciudadena Vale Vamos a ir a por él A ver Con qué arma O sea Es que ahora mismo Me lío yo un poco Y todo Con las armas que tengo A ver El back Tesla Era el Electro Consigue tu propia Estación espacial Ay Eso no 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 llego a comprenderlo O sea Lo comprendo Pero Mie Mie Vamos a reventar a este Vamos a reventar a ese También Es verdad Con eso lo puedo reventar Mejor Y así mejorar A otra nueva versión Por cierto Estoy chungo En cuanto a vida Vale Pues Me ha ido otro camino O sea que Ahora que más Y no Aquí no hay No hay más Zona Hola Vale Espérate Tranquilidad Tranquilidad Vale Un menos Va a pasar conmigo Joder tío En serio Esto Cuando saco el francotirador Y hago así No sé Pero No va del todo bien Consigue tu propia Estación espacial Que mala puntería Para gusto No le da En serio Y me da Tío O sea Hola Tío Basta ya Coño Basta ya Que esté Mamanation Esto que es No Esto No sé No sé Cómo estoy vivo No sé Cómo estoy vivo Pero me lo voy a cargar Ya Que si no Venga Más peña No Ojo Cuidado con los pringados Esto te mierda Ya no tengo más de esto Madre mía Estoy un poco Un poco En la mierda ¿No? Total Pues nada Vamos a rebeñitar a todos Perfecto A ver si subo de experiencia Gano un poquito más de experiencia Y subo de De nivel Por así decirlo Porque madre mía En cuanto a vida Estoy En modo lamentable Modo on O sea Totalmente Aquí estoy Hombre Vaya Mira quién está Aquí Hola de nuevo Pequeñajo Me alegro De que hayas venido Ya sabes Quien ha sido Un compañero horrible Hay gente Que no se toma Nuestro trabajo En serio No soy yo El que se sienta Tranquilo Mientras los demás Van hacia una muerte Segura Soltarme de brazos Cruzados Y dejar que esta monada Se eche a perder Es una de esas Bombas de humo Tan chulas Que usan los espías Para salir huyendo Con elegancia Y rapidez Va Olvídalo Toma Es mi plan Más ingenioso E infalible Hasta la fecha A ver A ver Que está viendo La estación espacial Nefarius Una impenetrable Fortaleza Llena de peligros Y Ventanas Usando mañas femeninas Convencía Al personal de guardia Para que reenrutaran Temporalmente El contenedor El contenedor De desechos Del ala sur Este será Nuestro punto De entrada Con los sensores De movimiento Desactivados Deberíamos llegar Bien al ala sur Gracias a mis Ocho años De talleres De teatro En el instituto Pasaré Desapercibido Como la dulce Shannon Mi objetivo Será Escoltaros Aquí Una foto De vacaciones En el destino Para solteros De Mactar No sé Cómo he llegado Aquí Yo os escoltaré Aquí A un convenientemente Expuesto puerto Extractor thermal Después Practicaremos Calistenia Con rigor Hasta perder Suficiente grasa Como para pasar Por el puerto Quizá deba Encargarme De esta parte De la misión Eh Claro Será más rápido Bien Este puerto Lleva directamente A Nefarius A sus dependencias Se puede escanear Con el holorayo Gigamórfico Y crear un disfraz Holográfico Perfecto Para Ratchet Con el disfraz Apropiado Podremos pasar Por delante De los guardias E infiltrarnos En el control De misión Donde usaremos El terminal De seguridad Principal Para atomizar Todos los barcos De la flota Con Nefarius Atrapado Como una rata Y el reloj A salvo Podremos contactar Con las autoridades Galácticas Y allí Brillaré Ante todos Y me demostrarán Su admiración Pues tengo que preguntar ¿A qué viene El traje de enfermera? Ingenioso Es parte De un elaborado Plan de engaño Implica Sobre todo Mover mucho La cadera Y poner ojitos Bueno El blanco Te queda bien Gracias Siempre me ha gustado El color de la nieve Madre mía Madre mía Tú Hombre En cuanto el plan Siempre está muy elaborado El final entre el bien Y el mal ¿Puedes olerlo? Es el dramatismo Colega Es el drama Y la verdad Es que no es dramatismo Mira el lado positivo Al menos No estamos muriendo Aplastados Por los pistones Compresor de basura Lo sabía No sabía No sé por qué Pero lo sabía Tío que vamos a morir Brazos ardiendo Pantorrillas Bien Bloqueo detectado En el compresor De basura 714 Está tope tal Quartz Realmente Ratchet ¿Has oído eso? Lo conseguí Tecnología He podido Ha faltado Demasiado poco Los soldados Llegarán en cualquier momento Tenemos que seguir avanzando Está cuadrada La tercera Toma Al carajo La puerta No sé ni dónde Para ¿Dónde está la puerta? ¿No está? Este sector De mantenimiento Está lleno De secuaces De nefarios Aquí hace falta Un poco De sabor Mira Y aprende Hola Soy la enfermera Xanon Estos son El doctor Archibalfon Felpamangas Y su asistente Robótico Gundaf Metacadena El doctor Nefarios Nos está esperando No están Autorizados Prepárate A morir Enfermera Xanon ¿Por qué No se lo han traído? Casi Casi Cuela ¿No? Eso duele Eso sí que duele Mi muerte A nosotros No nos verás Infiltrándonos En tu Diu Ah que no tengo Más Ok Vale que no tengo Más Estos armas No me molan Pero este estaba Ya medio muerto Por lo tanto Es más fácil Darle A ver el Tenga Oje Ahí está Aquí queda Otro Creo que me voy a Pillar un poquito De munición Total A ver Esto no debería Hacer el final Todavía Digo yo A ver Tiene pinta Un poquito Pero Yo creo que no Vale a ver Cómo Reventar Tiene pinta Oje Tiene pinta ¿Qué tuve Hacer? Otro Dos Y ahora Hemos convertido En monos Que gracias Por cierto Esto Tiene Tiene límite De disparo ¿O qué? Porque Si no esta arma Podría ser La clave Muy bien Toma clave Toma clave Chaval Eso pasa Por no fijarme Bueno No pasa nada No en serio ¿Y cómo se Mejora La cosa Esta Tío? O sea ¿Esto no se Mejora O qué pasa? Creo que no se Mejora Por desgracia Le doy la cabecita No 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 Fallo Bien Mejorado Nivel 4 Por fin Y ahora Ahora Madre mía Vale Me quedaron Dos De munición Creo Vale Uno El negociador Creo que es más potente De todo Pero no tan potente Como para cargarme Al LOL ¿Se le ha ido la olla O qué pasa? Yo creo que Un poco Pues todo esto Se cumplirá De nada No 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 tengo nada De munición Tío 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 ¡Vale! Mantén el segundo para... ¡Oh! ¡Vale! Eso no lo sabía yo. ¡Claro! Eso mola más. ¡Claro! Ahora me parece que está bien el arma, tío. Mira. ¡Claro! ¡Claro! Ahora está muy confort. No tengo más. No, no. No está mal, no está mal. ¿Lo ve? Eso ya mola mucho más. Vale, el grietas este lo tengo que utilizar antes. Pero bueno. No, no. En serio. En muchos casos son una locura las armas estas, eh. No, este no. Este sí. Vení, vení por aquí. Ahí en medio. Y se lo comió. ¡Ja! ¡Venga, venga! ¡Pasad! ¡Pasad! ¡Pasad, campeones! ¡Pasad! Vale, vale. Tranquilidad. Me estoy dejando dar un poquito. Mierda, ya no tengo más. Ahí tengo a uno grande, eh. Y yo de vida estoy un poco, un poco chulo. ¿No tengo más balas de este? Sí, sí que tengo. Vale. Ahí está. A ver qué es lo que hace. ¿Qué tal de amor, eh? Perfecto. A comer. Ja, ja. Bien. Por aquí, ¿qué más tenemos? Que ya casi no tengo, no tengo casi balas, tío. Vale, perfecto. Sigue tu propia estación espacial. Espera, vamos a mejorar ya. Ya pronto. Ahora... No, todavía no. Estaban duros, eh. Joder. Vale, por la izquierda también se puede, así que guay. No, mola. No, mola. No, no, mola. ¿Qué pasa? Que dice... Las armas mías... O sea, esta arma de listo... Mola un huevoto. ¿Qué? ¿Por qué me has disparado? Esa arma es la clave. Vale, pues nada. Voy a pillar un poquito lo que viene siendo... Viduti. Y un poquito también de... De Muni. Y vamos a ver qué hacen estos, tío. Y mejoramos. Sí, señor. Nivel 2. A ver lo que hace. Un poquito más de daño. Y radio de detención. No sé muy bien qué significa esa. Radio de detención. Ah, que... O sea, pasa más... Vale, vale, vale. Lo que viene. Vale, ojo. Cuidado aquí, eh. Tú. Consigue tu propia estación. Ahí facial. Eso duele. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Y ahora... Y ahora... Mierda. Ya no tengo este... Es hora de morir de las pilas. Bueno, lo dejamos por ahí. Vale. Supuestamente le había dado, tío. En serio. Eh... Que vaya bien las cosas, por favor. Mi blaster está atascado. Ahí está, hombre. Ey, genial. Por ahí nada, ¿no? Parece que este ascensor está codificado en la circuitería de Nefarius. Necesitamos el holodisfraz para acceder. O sea, que luego tendremos que ir por ahí. Perfecto. Dos... Y... Pum. Madre mía. Todo esto ya nota. Mierda. Y... ¡Vamos, eh! No, hombre, no. No, hombre, no. No, hombre, no. Me cago en panini, chaval. Es una locura, eh. Hombre, que no te estoy parando aquí. Tranquilo. Tranquilo, compi. ¿Quién soy villanos? Soy Copérnico L4 El fútbol héroe barra Pero ya que avanzaba Sí, sí, no, avanza Gua, chaval Esto destruye realmente, ¿eh? Daño y área de efectos Genial Me ha molado Me ha molado la mierda esta, ¿eh? No nos verás infiltrándonos en tu ciudad Sistema de seguridad desactivado Joder, mola, mola, bien mola Ok Pues venga, clan Cosas que hacer cuando el reloj esté en mi poder Número 1 Traicionar a las valquirias que quedan Y retirar al señor Borsellón Número 2 Restablecer la cruzada contra formas de vida orgánica Y número 3 Calcetines de hierro Olodisfraz terminado Regreso al punto de encuentro Calcetines de hierro ¿Se le va la olla? Hmm, me he olvidado de ajustar el automedidor Bueno, no está mal Prueba con el modulador vocal Probando, probando ¡Uno, dos! Funciona Acabemos con esto y volvamos a casa Hasta la entonación y todo Mira, llamar a... Mover al secuaz Castigar al secuaz Observa Lol Esto... Esto va a molar, ¿eh? ¿Dónde estás, Lorenz? Sí, señor Al llamado Tengo que hacer algo Estoy bastante ocupado, señor ¿Qué necesita? Enseguida, señor La búsqueda de Ratchet Tiene ocupada a nuestra armada Pero tenemos una pequeña flota En el perímetro exterior Llegarán en cuanto terminen De patrullar, señor Ja, pues no llegarán Me temo que no, señor Todos los intentos De contactar con su amiga Han fracasado Quizás imaginó Cómo sería estar casada Con usted Y decidió huir O más bien Me la cargué yo Fijaos, Quark Está todo revoltoso Ahí a la izquierda, ¿eh? Ja, ja Es hora de la tercera fase Cuando lleguemos Al centro de control Distraeré a los guardias Mientras tú accedes Al láser de defensa Hipernova Entendido ¿Y cómo lo hago? No estoy seguro de todo Pero seguro que se te ocurre algo Y acuérdate de intentar Pasar desapercibido Ok No miréis directamente Al Augusto Aquí no hay nada que ver Os reviento, ¿eh? ¡Llevadlo al calabozo! ¡Fuera de aquí, imbéciles! Madre mía, tú Parece que la flota Ha alargado su patrulla Hasta que Polis Despece la plana ¡Fuera de aquí, imbéciles! A ver si consigues acelerar las cosas Mientras yo intento mover ¡Lol! ¡Utilizadlo simplemente! ¡Llevadlo! ¡Llevadlo al calabozo! ¡Danzad, malditos! Parece más bajo ¡Paniscladlo! Una de estas estaciones de trabajo Debe ser la que controla El láser de defensa Hipernova ¡Llevadlo al calabozo! Todos los sistemas de apoyo Están funcionando al máximo, señor ¡Dotor Refarius! No tenía que haberse molestado En venir hasta aquí El láser de defensa Hipernova Es capaz de deshacerse De los restos ¿Le gustaría Probarlo? ¡Uy, tanto! ¡Tome los controles, señor! Nos vamos a cargarse en naves Solo quedan unos pocos asteroides, señor Y a hacer tus honores A este paso llegará Al gran reloj en bril ¡Excelente, señor! Muy bien, señor A este paso llegará Al gran reloj en bril Un tiro Unos tiros excelentes, señor La plataforma de atritaje Está despejada Lorenz está esperando Para solicitar la flota Mientras tanto Yo dirigiré el híper ¡Arrogaos! ¡Ese lombax me tome en todo! ¡Largad vida al doctor Nefarius! Quark, tío, quark Vaya tela Ahora solo nos queda Solicitar la flota Y será como matar moscas A cañonazos Con un arma de defensa Termonuclear Sigue sin haber rastro ¡Apartaos de mi camino! ¿Dónde estás, Lorenz? Sí, señor Al llamado ¿Pero dónde cojones estás, Lorenz? ¡Lorenz! Ahí está ¡Lorenz! Me pregunto si Lorenz Tendrá los permisos de seguridad Sí, señor ¿En qué puedo ayudarle? ¡Yupi! Me toca pulsar un botón Y decían que mi intelecto Iba a ser desaprovechado Bajo su mando Atento a la llegada De la flota Uy, uy, uy Nos las vamos a cargar toditas Estoy realizando Un omni-escaneo De la cámara de Orbus, señor Debo admitir Que esta maquinaria Es bastante sofisticada En comparación Con la pila de tornillos Mal puestos Con los que suelo trabajar Su bileza Debo desaconsejarle El uso del láser de defensa Mientras haya naves presentes Llevadlo al calabozo Vaya Otra vez Como mola, tío ¿Naves? Venid ¿Naves? Tiene que haber alguna forma De hacer que Pollux Deje su puesto Vale, vale, vale Que ya tiene una Pasada por delante ¿Verdad? Vale Cuatro, chaval Que brutalidad, eh Me siento muy cerca de ti ahora Vamos Tenemos que seguir Madre mía Cuart, tío Puede que necesite Algo de ayuda O sea Que ya se anda juntando Un poquito Madre mía Como mola Como mola El solo Debraf, chaval Como mola Como mola, tío La mierda esa, eh A mí me mola A mí me mola un montón Que tiene que salir Ese tío está ya muerto, ¿no? Creo Como revienta, eh Bueno Entre comillas, ¿no? Porque no ha terminado de reventar A ver ahora Tu propia estación espacial A tope Muere ya, hombre Uh, más peña Me mola mucho este arma, eh Nivel 3 Capacidad de munición Y creo que un poquito de daño Hombre, pues prefería un poquito de daño La verdad Más daño Y más cosillas Oh, qué bien Qué alegría No, a nosotros No nos verás Ni volitrándonos en tu Ciudadela Primero Con un hijo Que se consuegue Madre mía Qué gran lión Que bien El gran lión Y otro más por aquí Y otro más por aquí Madre mía Qué locura Chaval Qué locura De, 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 de De arma, tío Ahora falta esto solo Y a reventar también Ese se lo traga Puma ya Y a ese también Pa' adentro Pa' adentro Madre mía Tú A comer Bueno Ya ha desaparecido Cómo mola, tío Este está en el nivel 3 Este nivel 1 Buah, tío Brutal Brutal Brutalísimo A veces cuando digo esto Todo acaba en una catástrofe Pero da igual Misión completa A ver qué pasa No eres el doctor Nefarius Nefarius No puedes usar el reloj No pondremos en peligro el universo Por un deseo tuyo Con cuar intentando acabar Y os lo tengo que agradecer A los 3 Supongo Iniciar efecto retroceso En el super onda ¿Cómo? Gracias a ti Y al lerdo De tu amigo Me encontré Flotando Por el cosmos ¿Has estado alguna vez En un asteroide? Es algo De lo más Aburrido Un villano No tiene nada más Que hacer Que recordar Su fracaso Entonces Un día Los Fongoi Nos salvaron Pero aún así El fracaso Seguía Reconcomiéndome Mis circuitos Había sido derrotado Por alguien Como vosotros ¡Qué fracaso! ¿Por qué el universo Se había puesto A vuestro pavor? Yo me embarqué En una cruzada Por los vericuetos De lo que vosotros Llamáis alma Estudié meditación Pongoi Asistí a clases De control De la ira Hice yoga Asistí a más clases De control De la ira Hasta que emprendí Un paseo espiritual Por el planeta ¿Cuántos? Allí encontré Finalmente Lo que andaba buscando El gran reloj Teniendo el reloj Bajo mi control Podré destruir Todas las bondades Del universo Los villanos Que hayan fracasado Tendrán una segunda oportunidad Los triunfos De los héroes Se revertirán Y al final Un nuevo presente Será creado En el que los héroes Siempre serán Los que pierdan ¡Ja, ja, ja, ja! Gua tío Brutal ¡Gracias! ¡Esperad, caletes! Mira Cinco guidones malgastados ¿Te gusta mi lanza asteroides 5000? ¡Lol! La hice instalar Por si acaso Necesitaba una muerte Súper irónica ¡Nefarius! Estás cometiendo un error El tiempo lo dirá ¡Bombo hallás! ¡Viejos enemigos! ¡Aaah! Solo eres un hombre solitario Lance En un tren solitario Rumbo a Ciudad Soledad Ayúdame Es cierto Todos a Ciudad Soledad Chucuchú Llanes Chucuchú ¡No! Madre mía Tú Y yo es que Es que mola demasiado Mola demasiado Fua Ha merecido la pena O no Horas después En el planeta Morkron Estamos vivos Aquí no se acaba el juego Creía que se acababa aquí Y menos mal Ojo Los Zeny Nos han protegido ¿Qué es esto? Parece que los Tony Nos protegieron Durante el golpe Eso Tony No debe llegar al reloj Gracias por la ayuda Chicos ¿Qué? Yo los devolveré Me va a parecer que están a gusto Se han metido dentro luego Tenemos poco tiempo Destruir a la armada No mantendrá a Nefarius Lejos del reloj Por mucho tiempo No hay tiempo de contactar Con las autoridades galácticas O sea que depende de nosotros Venga Tiene que haber una nave En algún sitio ¿No? Un lugar de este planeta perdido Pues nada Misión Encontrar una nave A ver Tú me dirás Tú me dirás Sí señor Mejoramos Y mejoramos Daño Y capacidad De munición Ah la duración Está ya al máximo Vaya mierda de duración Está mal Creo Bueno No está mal No está mal No está mal Vale Por aquí Grietas Vale Si por ejemplo Podemos Ver A ver si no me quitan más vida Estoy tan pringado Y ya está Vale Aquí que tenemos Munición A tope Vale Bueno pues lo de la duración Si que duran ¿No? Supongo que durará Hasta Hacer un Un daño Que sea suficiente Mira hombre ¿Qué tal? El colegui este Hola Ah no Este es otro Relatos de la histórica batalla Del valle de Ginnick ¿Verdad? Lo cierto es que intentamos impedir Que un genio malvado Espléndido Todo empezó hace años Cuando yo era un crío El jefe El jefe Tan Grimnack Estaba en el puesto avanzado De Rundai Cuando de repente Desesperado por proteger El poblado Grimnack Llevó a un grupo De soldados Mal pertrechados Y poco entrenados A la batalla Por desgracia No salieron victoriosos El jefe Grimnack Y sus nobles guerreros Fueron capturados Encarcelados Liberados Encarcelados Otra vez Y ejecutados La muerte de Zan Los dejó indefensos Sin él El comandante Argos Devastó nuestro poblado Al destruir La compuerta De Rundai Fue una derrota Aplastante No sé por qué Pero Ojalá Zan Hubiese estado aquí Para defendernos De Argos El pasado No se puede cambiar Argos Ratchet Creo que sé Cómo ayudar A los Fongoid Y conseguir un transporte Dirígete Hacia esa grieta temporal Sigmund Contesta Necesito que estabilices Un portal temporal En la batalla Del Valle Gimlic Accediendo Al almanaque De Brigus Ya está Estabilizando Grieta temporal En 3 2 1 Vale O sea A restaurar No el pasado Muy bien Pero No se decía Que no se podía Tocar el pasado Por cierto Ahí no habrá Ahí que habrá Tío O sea Aquí tiene que haber Cosas Pero no sé Qué hay Madre mía Mira qué masacre Cuán normal Que me jore Más daño Y más Hacer que disparo Vale No está mal Supongo que tendremos Que volver Porque aquí No hay nada Tío No hay nada Creía que iba a haber Algún regalito O algo Pero que va Ey Dale Y ya está Tenemos esas cosas Igual Para más tarde No Es esto Corre Ahí está Pues nada Vamos al portal Y vamos a ver Y vamos a ver Qué hacemos Ahí A ver Si puedo Pasar Que por cierto El portal Me cago en panini Igual había que subir Y todo Porque a ver Cómo llego yo Al portal Ah bueno Por ahí Por ahí Son cablones Madre mía No seré yo El crack Del patinaje No Aquí no tenemos Nada En serio No hay nada Algo tiene que haber Seguro Pero bueno Venga Vamos a entrar Y vamos a ver Qué pasa Atención Miserables criaturas Ahora habla El comandante Argos En virtud Del artículo 17 Del código Voy a novedad Que sitio Interestelar Ahora este sector Me pertenece Partid ahora O seréis Ejecutados Por el pelotón De fusilamiento No sé por qué La he liado ¿No? Ah no no En la actualidad Vale Digo Ostras Ah no no Sí La he actual ¿Qué? ¿Cómo? Entra en el portal Vale O sea La he liado ¿No? Ok Ah no Que al dar el golpe Creo que me dio Paso atrás Y he vuelto Ok Digo Ostras Que me lo he cargado Y ya La hemos liado Por completo Pero no A ver A ver A ver Tranquilo Compañero Ahí Ahí Ha reventado Bien Ah pero Esto Espérate Espérate Que no ve a nadie Tío Tranquilo Voy Voy Tranquilo Fuera A ver Compi Dime Otra mejora Nivel 5 Ya Dinamo Grave De gastación Oh yeah Sí señor Daría efecto Mejorada Vale No tengo Sí Si tengo Pues no sé Por qué no me iba Tío Vale Vamos a cambiar De Pero a cuál Tío Porque este No me llega a convencer Vamos a pillar este Vale Genial A ver Hay que ir por aquí ¿No compañero? Pues venga Bien Mejorado Nivel 3 Sí Sí Pero a ver Si da Alguien Tío Porque vaya Tela Es que prácticamente No da No da Nadie Tío ¿Lo ves? Pasa al lado Pasa al lado Tío A fliparlo A fliparlo Nivel 4 Pero esto ¿Qué es? ¿Otra más? Es que rápido ¿No? Ahí está Joder Estamos aquí Con las mejoras A tope No sé Qué está pasando Pero Como digo Mejoras A tope Ahí no puedo hacer Ya nada Claro tío Es que me cago en todo He apuntado a este Y no sé por qué Se me ha apuntado A otra cosa Tío ¿Lo ves? Como ahora O sea No lo entiendo Buenísima Pues ya está Uy Uy Vale ¿No tengo balas O qué? Tío Pero A ver Relajad un poquito Por favor Vale Madre mía Estoy manco Estoy Estoy como Como con sueño Ahora mismo No la verdad Es que Es que sí Estoy un poquillo Cansado Y justo Me quedé Dos muni No le puedo dar Bueno Voy a pillar Viduti Un poquito También de muni De munición Sí señor Por aquí Hay más cositas Así que Venga Vamos por aquí Hola No puedes ¿En serio No puedes Ir por ahí? Oh Vea Pues ya está Restaurado Por complejito Vea Pues reventada Realmente El mapa Es exactamente Igual Por cierto Aquí habrá Habrá que plantar Algo Y no sé Ahora mismo El qué Pero aquí Hay que plantar Algo Seguro Casi 100% Porque a ver Esto no No puedo Echarlo No O sea Tendré que pillar Agua Y eso Y plantar Algo Y este tío ¿Qué le pasa? La estatuilla Esa Como que nada Pues nada Vamos A continuar Entonces Hmm Ojo ¿Están más duros O me parece No 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 Y otra mejora Sí señor La última Juzgador Ahora Su arma Su arma Ha sido Modificada Para disparar Dos cohetes Extra Y lograr Así El triple De caos A ver ¿Cómo? Quiero probarlo Me lo comí ¿Qué cojones? Lo único malo Que no No lo pilla No lo pilla bien Ah no Pero dispara Uno Como si fuese Un dos O sea Dispara dos Como si fuesen uno Que soy un poco Retri Ya podéis salir Estupendo Vale Más mierder De esto Unos cuantos No solo Sino varios Vale Esto Yo creo Que ya Deberíamos Quedarnos Tranquilos Rache Esos Tanques Idra Están Intentando Destruir La Compuerta Y vamos Con No sé Para Normal Corrientes De momento Bien Vale Por aquí Habrá que ir Y eso Será Para pillar Cosillas Así que Vamos a ello Pero no puedo Lol Lo han roto Tío Y esto es Para parar El tiempo Guay 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 Del Paraguay O sea Esto va a ser Más sencillo Pero yo Y tanto Y ya Está Madre Mía Colega Hola Furia Bueno Bueno Ojo Que me Matan Ojo Que me Matan Con la Contería Que me Mata Tío Tranquilo 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 Necesito Me Util Nada No ha sido Buena idea Ahí Mujeme Para acá Vale Creía que había Muerto Pero no Tío O sea Que locura Es esta Colega Que locura Es esta Perdonad Por el gameplay Pero No se Me ha dado Un bajón de azúcar O algo Y estoy Estoy ahora mismo Medio muerto No sé por qué Pero bueno También Vengo De hacer Deportes A lo mejor Es este También Pero bueno Vale Vamos Con Tranquilidad Joder No me ha saltado Que sidra Están Intentando Destruir La Compuerta Si 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 Tranquilo Joder Tío ¿Por qué Me saltas? Esto se me implica Eh Tranquilo De momento Voy a estar Unitando Esta arma Que es la clave Ya Ya Están Desactivados Todas las unidades Hay que Todas las unidades Joder Que no se dan A los otros Ves Vale Vale No le queda Casi nada Uno más Joder Me lo he comido Tío Y ya está Muere Otro más Ahora sí ¿No? Perfecto Vale Cuidado Cuidado Con el otro ¿Cómo vamos de muni? Bueno Esto no creo que pueda utilizarlo ¿No? Ni de coin ¿Por qué no? ¿Por qué no me ha asaltado? Tío El muñeco No sé por qué no me ha asaltado Pero bueno Pilla 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 Aquí no me da Ah Pringado Vale Continuamos con esto un poquito más Hasta terminar Y perfecto No sé yo No sé yo Estoy muy bien Cómo va a ir Pero bueno Que vaya como vaya Ojalá Ahí está Y Perfecto Alguien me dice que alguien va a pillar No le va a gustar Y ahí dice alguien El comandante Argos está intentando inundar el valle Tenemos que subir a la compuerta Se me ha ocurrido una idea Tenemos que encontrar las semillas de enredadera No lo entiendo ¿Cómo van a ayudarnos las semillas a derrotar a los agorianos? Confía en mí Sí, la pregunta es O sea ¿Pero dónde están las semillas esas, tío? Ese es el problema A ver Vamos a A utilizar No, esto no Esto tampoco Esto sí A ver Ahora A ver Por ahí hay algo Así que podemos pillar munición Y demás No sé, tío Vamos para allá Yo qué sé, tío Vamos rapiduti Y vamos a ver Yo así a priori Intentaría pillar esto Lo que pasa es que no No puedo Por aquí hay otra Claro Sí, tío Pero O sea Las semillas esas ¿Dónde cojones están? Ese es el problema Sé dónde tengo que plantarlas El problema es Señor Disculpe mi atrevimiento Pero quería que supiese que disponemos de un nuevo blindaje en mi tienda Visítenos si está buscando mejoras Claro, claro Si es lo que quería ¡Uh! 250.000 A ver Mola Molar, mola, vale Hiperflujo Molar, mola Pero 250.000, colega O sea Antes me pillo nuevas armas Que de momento no tengo nada 250.000, me has dicho ¿Qué hago? ¿Logombro? Venga, porque Se me ha hidurado ya Se me ha hidurado ya LOL Es que molaba un montón O sea Es que molaba demasiado Siembra semillas Sí, ya lo sé Pero ¿Y las semillas esas Dónde cojones Las pillo? Porque Desde aquí No podré pillar Las semillas ¿No? Por cierto El tiempo de carga Es buenísimo Tío Es bastante directo Todo Pero ¿Las semillas Dónde cojones están? ¿Tronco? ¿Tronco? Es que no las veo Y eso es un problema Míralas Tío Míralas Que estoy ciego Vale A ver El primero lo tenemos Por aquí ¿No? Al menos una Sí, pero ¿Y las otras semillas? Vale Una de tres Vale Genial Vale Por ahí no podemos ir No pasa nada Vamos por aquí A ver Igual por aquí Hay más semillas De estas De mierda Y no las he visto Tío Si es que estoy ciego Ahí está Vale Vamos por aquí mismo Mira Mira y aquí había más Joder Es que estoy empanado Colega Estoy mal Aquí es verdad que no había Pero en las otras En fin Ya está hecho ¿Qué posibilidades sabía de que pasase eso? No quieres saberlo Venga Volvamos al presente Muy poquitas Muy poquitas ¿No? Y ahora en el presente Pues ahí está Tenemos estas ramas O estos árboles Mierda Me lo he comido Vale Tú Qué guay Tío Y ahora estamos ya Por aquí Pues te vas a cagar Campeón Te vas a cagar Madre mía Que dispara Tres Y si la coge Ni uno Ni dos Ni tres Sino tres Vaya locura Vale Y ahora ¿Qué pasa? No llego No llego No llego No llego Corre 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 A bailar A bailar A bailar A bailar Estaría guay Pero claro Justo Me lanzas cosas Que no hace falta Que las dirija No llego No llego No llego Y ahora No llego No llego No llego Pero bueno, bueno, tranquilo. Nada, no, 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 macho, dentro de la cabeza. Vale, ¿dónde estás, campeón? ¿Dónde está el tío este de la nave? Ahí está. Vale, ya lo tengo. No puedes mentirme. He sobrevivido a tres guerras galácticas. A tres, uuuh, madre mía, que grande que eres, que grande que eres. Soporte horas de tortura con agujas jargonianas. Aguante una temporada entre dos planas y medio. No pillas, campeón. Eh, ¿qué más tengo yo de arma, tío, esta? Vale, vale, vale. Ojo. Venga, muere. Ahí estás. No sé nada, mamá. No sé nada. Vaya tela. Los Fongoi siempre recordarán este día. Estamos en deuda con los dos. ¡Ja! ¿Hay algo que podamos hacer para recompensarlos? Bueno, ahora que lo dices, nos encantaría usar esa nave. Bueno, puede que tardemos un tiempo en sacarlo del río. Pero cuando lo consigamos, es todo vuestro. Ahora, si nos disculpáis, debemos atender al resto de aldeanos. ¡Ja! Guau, qué bueno. Como tardarán un ratillo. Pues, ese ratillo, como vamos al futuro ahora otra vez. O al presente. Del pasado al presente. Pues ya tendremos la nave. Del tirón. En fin. Lo vamos a dejar justamente por aquí. Creo que ha estado bastante bien. Así que nada. Espero que os haya gustado. Un saludo. Y hasta más ver. ¡Aaah! ¡Uy! Ya tengo a Rache. ¡Oh! ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola, tío! En fin. Lo he dicho. Un saludo. Y hasta más ver. ¡Aaah! ¡Aaah! Adiós.